La canción que le gusta mucho a mi querida suegra Con mucho cariño para ti Ya estás mirándonos Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Eres mi adoración, oye, tú eres mi sol Cosí calienta tus ojos, esa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Hay sueños, tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Para Carlitos ahí en Bahamas Para toda la familia entera Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueño Tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte 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 Con el ser de esta mané Y ahora es cuando es Casa de la zaga Sueño No soy tu dueño 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 Sueño Ay que nadie me levante Tú eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Y al despertarme De este sueño Tan hermoso Y tan divino Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora Y todo se vuelve realidad Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Cada vez que no te tengo Mi sueño Tanto de dejar de pensar en ti Pero es en vano Ay yo no puedo Mi sueño Yo sueño con tenerte Siempre que a mi lado Y demostrarte mi sentimiento Música